Es una oportunidad muy especial hacerlo en el Día de la Mujer, es una grata sorpresa. Me encanta poder exhibir mis árboles, mis colores, mis trabajos sobre la playa o los meyes. El lugar es el que me lleva a pintar un poco los paisajes y estar en contacto con la naturaleza. También es un homenaje a las mujeres. El tema del arte es siempre muy lindo, poder brindar lo que hay interiormente y creo que todos lo tenemos y debemos sacarlo.